Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el martes 19 de diciembre. En este día vamos a estar platicando de una patología muy común, es el resfriado infantil. Veamos por favor la siguiente cápsula. Regresar, conocemos a nuestros panelistas del día de hoy. El resfriado común es una infección contagiosa de origen viral que afecta las vidas respiratorias superiores. En los niños, esta enfermedad puede presentarse aproximadamente en ocho ocasiones al año. Una de las razones por las que los niños se resfrían mucho es porque sus sistemas inmunitarios no están totalmente desarrollados, lo que los hace más vulnerables a las enfermedades. Además que existen más de 200 virus diferentes que lo producen. A medida que el pequeño crece, es probable que explore, toque y se lleve a la boca todo tipo de cosas, de manera que será muy fácil que pasen a sus manos los virus que causan resfriados. Si se lleva los dedos a la boca o en la nariz o se frota los ojos, le afectará. Los primeros síntomas de un resfriado suelen ser picor de garganta, congestión o moqueo nasal y estornudos. Los niños pueden estar muy cansados y tener dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, fiebre leve, dolores musculares y pérdida del apetito. También las mucosidades nasales se pueden volver espesas y de color amarillo o verde. Para conocer más sobre los resfriados en niños, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y para hablar de una patología tan común y pero que siempre nos causa problemas, especialmente a los padres de familia, le damos la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos, nuestro infectólogo, el doctor Jorge Panameño. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Siempre un gusto estar aquí en este programa tan útil y colaborando con la ciudadanía. ¿Verdad? Feliz Navidad a todos los que nos ven esta tarde. De verdad que sí, doctor. Ya nos falta poquito y sí ya estamos a las puertas de esa fecha tan bonita. Bueno, y le damos la bienvenida también a nuestro nuevo homólogo pediatra, el doctor Carlos Alberto Villalta Barberena. Nombre completito, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes y poder colaborar con cualquier intervención que nuestro auditorio tenga en este tema tan importante. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos, doctor. Fíjense que me gustaba mucho la cápsula, los ejemplos de cómo los virus se van ahí adaptando a los receptores, mencionaba el doctor. Pero antes de comenzar con ese detalle, quisiera que habláramos un poco de los términos, porque realmente, doctor, la gente a veces se pregunta cuál es la diferencia entre un resfriado, entre un catarro, entre una gripe, entre un... ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tradicionalmente, pues se ha dicho que un resfriado es similar, casi igual al término catarro, pero que la diferencia se establece muy fundamentalmente con respecto a una gripe. Se supone que un catarro, pues es un cuadro más leve que una gripe. Sin embargo, depende de la persona a quien le toque vivir la experiencia de tener ese contacto con ese virus. Si este paciente ya ha tenido conocimiento de ese virus, pues la afectación podría ser un poco menor, pero si nunca lo ha padecido, nunca lo ha conocido, va a tener el trabajo de ahora hacer su capacidad defensiva, desarrollarla contra ese virus en particular. El cuadro clínico, entonces, de un catarro o resfriado es menor que el de una gripe en relación a la intensidad. El germen es diferente en un catarro o resfriado al de una gripe. En una gripe, tradicionalmente, hablamos de tres grupos principales, el influenza, y sería influenza A, influenza B e influenza C. Y por el lado de los virus, en general, aquí la cápsula hablaba de más de 200 virus. Y específicamente, pues hay tres grupos importantes, como son el coronavirus, el rinovirus y todo el resto de virus que podrían constituir una constelación, los adenovirus y otros que probablemente algunos no tengan mi nombre, pero estos son los más frecuentes. Y cada uno de ellos puede subdividirse en 100 tipos diferentes, el otro en 52, y así tendríamos demasiada cantidad como para poderlos experimentar en una vida que dure 99 o 100 años. Ahora bien, cuando uno menciona la palabra resfrío, muchas veces la gente piensa, no, es que me resfrié, porque anoche salí, porque estaba el sereno, porque estaba bringando, dice la gente muchas veces, lo que tengo es un resfriado y pasa rapidito. En realidad, ¿esa es la característica, doctor, o qué podemos decir del cuadro clínico del resfriado? A ver, eso es bien interesante, porque viene desde tiempos históricos, cuando no se conocían bien las causas infecciosas, y se relacionaban con aspectos como el clima. De ahí la palabra influenza, que tiene que ver con el término italiano, que viene de influencia del clima, y el resfrío, que se ha asociado mucho a los climas fríos. Pero es que sucede que la circulación de estos virus, que producen infecciones respiratorias agudas, suele incrementarse en las épocas de cambio de clima. En nuestro clima tropical, casi no conocemos ese frío intenso, que por cierto acabamos de tener un frente frío, que realmente estaba frío. Sí, estuvo frío. Pero en los países templados, en donde la entrada, desde que comienza el otoño, y luego viene el invierno, corresponde al aumento de circulación de estos virus y de estos cuadros, y de ahí venía la palabra de frío. Pero hay un punto bien importante también, y es que no siempre, ¿qué es un resfriado? ¿A qué se refiere? Se refiere a que hay mocosera, tapazón de nariz, dolor de garganta. Entonces, esto en sí no siempre va a significar infección, porque hay otros factores que pueden desencadenar estas molestias. A la cabeza las alergias. Alergias y cuadros virales son los responsables de la inmensa mayoría de los cuadros catarrales. Entonces, esto hace que el uso de antibióticos, que más adelante podemos hablar, es una situación que no está indicada. Pero, y otra cosa que es importantísima en relación a la influenza, son tres situaciones, los cuadros de resfriado común, los cuadros de enfermedades que parecen influenza, y la influenza. Estos dos últimos, la diferencia más importante con relación al resfriado o catarro común, va a ser principalmente la fiebre y un malestar corporal sumamente intenso. De aquellos que padecieron los episodios de influenza, de los cuales acabamos de salir de un periodo epidémico, uno en junio, julio y otro finalizando octubre y noviembre, tuvimos circulación de influenza A, H3N2, y en los últimos meses influenza B, tipo B, en donde, si recordarán, el inicio de las molestias es un intenso dolor de cuerpo, sobre todo en la espalda, mucho malestar y fiebre. Y posteriormente se añade la congestión nasal, la tos, y entonces esa es la diferencia más importante. Pero, en adición a lo que ya decía el doctor Villalta Barberena, recordemos que el término resfriado se refiere principalmente a estas molestias, que ya comentamos, y que en su mayoría o son alérgicas o son causadas por virus. Muy interesante. Entonces, las alergias pueden estar dando esos cuadros típicos que la gente sale por la noche, hay viento, de pronto está en contacto con el polvo, o sencillamente con las muchas... Yo siempre les digo que en esta época se desatan las alergias, porque es cierto o no, doctor, toda la brillantina de los adornos navideños también puede ocasionar, ¿no? Sí, yo pienso que cuando uno revisa el tema, el problema es de que inmediatamente lo refieren a una infección. Sin embargo, en la práctica diaria, hay ocasiones en que no encontramos evidentemente una causa específica relacionada con un agente infeccioso. De ahí entonces que sí revisé un poco el querer interpretar lo que en alguna ocasión he mencionado de que es bien difícil que el doctor le diga al paciente que lo que tiene es moco cera. Y ese es un término que simplemente me está diciendo que en esa nariz está fluyendo, ahí es parte también de la definición de las influencias, está fluyendo el moco. ¿Pero qué es el moco? Es mi primera barrera de defensa contra una agresión. ¿Y cuáles son las agresiones? Pues las agresiones también son térmicas, o mucho calor o mucho frío. Y este es el problema que en este momento hemos tenido, que no estamos acostumbrados a ese golpe de frío. Sin embargo, en la literatura se niegan a aceptar el golpe de frío como una causa del catarro o el refrío, pero sí puede ser un factor predisponente porque cambian las condiciones de defensa a nivel de la nariz, que es por donde más frecuentemente va a entrar el virus. Muy bien. Por lo tanto, el diagnóstico que es moco cera, es válido. Es válido. Muy bien. Vámonos a una pausa comercial en la que escucharemos a Samuel Arias con el avance de TN21 y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Manteniendolos con más abrigados, con gorros, abrigos, sus abrigos de lana, para que ellos no se enfermen. Bueno, en primer lugar, abrigándolos, dándoles alimentos, en especial bebidas que se mantengan helados. En el cuello especial, vacunarlos. Los mantenga lo menos posible del frío. En estos vientos, abrigarlos bien, que no les pegue el viento, y prevenir ante todo. Sí, en los momentos más helados, pues evitar que las personas puedan salir mucho al sereno durante la noche. Y si hay personas que les agrada salir durante la noche, los niños no los cubren. Entonces, si llevan a sus niños, pues hay que cubrirlos con su suetercito, con sus gorritos, bien trajeados, para que los niños no sufran de los resfriados y de las temperaturas que se están dando en El Salvador. Muy agradecido con todas las personas que respondieron a nuestro sondeo de cómo prevenir los resfriados en nuestros niños. Ya vamos a estar hablando con las recomendaciones que nos van a dar nuestros especialistas. Pero, ¿qué les parece si ahora conocemos las diferencias entre el cuadro clínico de un resfriado común, catarro común, y de la influenza, para que estemos ya más claros en eso? A ver, doctor, comencemos con catarro y... catarro de resfrío. Bien, usualmente va a comenzar con un picor o una molestia en las fosas nasales que frecuentemente hace necesario tener que estornudar. Hay a veces estornudo aislado y en ocasiones hay salva de estornudos, o sea, estornudamos varias veces. Se considera, pues, de que en ese instante el organismo se ha querido defender. Posteriormente a esto puede aparecer también una alteración de la sensibilidad a nivel de la garganta y algunos lo refieren como una picazón y otros lo refieren como un ardor y llega hasta un dolor. Posteriormente, puede aparecer tos que pretende como, después de carraspear un poco, pretende desalojar algo que sentimos pero que no lo encontramos a nivel de la garganta. Esto puede progresar y llega a la tráquea posteriormente a los bronquios. Luego viene la espectoración que puede provenir de la parte del tráqueo bronquial o simplemente aumenta la mucosidad en nuestras fosas nasales y toma su sentido hacia la parte posterior de la boca y la faringe, o sea, ya la garganta propiamente dicha. Todo ello hace que nos sintamos muy incómodos. ¿Cómo va a estar entonces nuestra acción general en nuestro cuerpo? Puede haber temperatura elevada, o sea, de 37.5, 38, 38.5. En algunas ocasiones, no es lo usual, pero puede aparecer, una temperatura que es verdaderamente una fiebre de 39 con algunas raras ocasiones de 40. Pero el malestar general está más localizado a alguna de las áreas que anteriormente les he descrito desde senos paranasales, la nariz, la garganta, tráqueo bronquios. Dependiendo de la que mayor importancia o intensidad presente, así será el diagnóstico presuntivo. El diagnóstico que le diga el doctor es que tiene una faringitis. Ah, es porque le dio más rojo a la garganta. El otro podrá decir tiene una rinitis. Ah, porque él no toca, es la nariz. Y así, el término, pues, se referirá más a la afectación anatómica que más me llame la atención como médico en ese momento, o de que más se queje el paciente. Lo importante entonces es que el estado general va a estar involucrado totalmente cuando el paciente presente la elevación de la temperatura o se va a quejar espectacularmente porque es una tosedera que no le deja conciliar el sueño o ya tiene despierta toda la familia, toda la noche y usualmente es en horas de la madrugada como a la una, dos, tres de la mañana que empieza la tos, irritativa, seca y es violenta. Hoy los pacientes me están refiriendo que terminan vomitando después de un acceso de tos. Todo ello entonces constituye el cuadro eminentemente clínico. Puede haber vómitos, perder y apetito o simplemente que el niño se siente mal, llora, llora por cualquier cosa, está inquieto y en algunas ocasiones puede presentar una dificultad respiratoria que habrá que analizar dependiendo si es en vías respiratorias más altas o altas como la nariz y la faringe o si ya es acompañada de alguna sintomatología que violente a la tráquea y a los bronquios. Normalmente cuando uno dice tiene un resfriado o un catarro y de pronto cambia el color de la mocosidad o comienza a haber tos o la fiebre sube, decimos bueno ya ahora quizás se le infectó con una bacteria eso piensa la gente. Doctor, ¿qué le podemos decir en eso? Sí, en el caso de la rinofaringitis aguda o catarro común o resfriado común las complicaciones que pueden presentarse ocasionalmente es justamente la sobreinfección bacteriana que puede ubicarse a nivel de los senos paranasales o a nivel del oído medio interno causando las llamadas otitis. En estos casos es cuando ya ha habido una complicación y va a requerir de usarse antibióticos y otras situaciones pero recordemos que esta es complicación que no es la situación común ya hablando de influenza en realidad tenemos que diferenciar dos situaciones hay enfermedades que se comportan de la misma manera pero la influenza y se llaman enfermedades similares a la influenza ahí tenemos virus como la parainfluenza adenovirus el virus incitial respiratorio pero la influenza en sí va a manifestarse con un inicio sumamente agudo fiebre mucho dolor de cuerpo mucho malestar que las personas dicen me dio el trancaso que incluso imposibilita ir a trabajar incapacita a diferencia del resfriado común en que incluso el resfriado común va a acceder con ciertos medicamentos de uso común y es tan poco importante en cuanto a las implicaciones que tiene que ni siquiera se han desarrollado vacunas pero la influenza después de uno o dos días de fiebre y malestar aparecen síntomas como congestión nasal tos seca irritativa alguna secreción nasal pero esto es bien importante influenza el camino que va a seguir después de tres días va a depender muy particularmente de la característica de cada persona entonces pero es niños muy pequeños personas arriba de 65 años personas que padecen o niños que padezcan de otros problemas cardíaco renales hepáticos que sean diabéticos o que tengan tratamiento con medicamentos inmunosupresores y en el caso de los adultos señoras embarazadas pacientes obesos fumadores enfermos de los pulmones del corazón ellos tienen un gran chance que después del tercer día la influenza provoque neumonía por sí misma por el mismo virus o abra la puerta para que otras bacterias se incorporen a la cabeza del neumococo y entonces una de las complicaciones más frecuentes va a ser la neumonía y la neumonía grave y también puede llegar a otras cosas como meningitis trastornos neurológicos una serie de situaciones entonces influenza es una enfermedad grave extremadamente delicada que puede conducir fácilmente a una persona al hospital y a una unidad de cuidados intensivos es por eso que nunca vamos a dejar de insistir que hay que prevenir y la medida preventiva más importante tanto en niños como en adultos es la utilización de la vacuna contra la influenza interesante en relación a la vacuna porque cuando decimos hay que prevenir hay que hay que consultar tempranamente porque es bien difícil que uno de padre de familia que es como los que estamos en casa viendo ahorita el programa pueda de pronto decir no esto es un catarro esto es una alergia no esto es una influenza entonces es bien difícil que recomendaciones tenemos que tener en cuenta doctor que cambios en ese cuadro que comenzó como un catarro nos tienen que hacer pensar es el momento de consultar bueno siempre vamos a aceptar de que el periodo usual normal de la duración de un pinche vulgar y silvestre catarro puede ser de 3 a 5 días la inquietud mayor puede estar entre el tercero y el quinto día la fiebre que una vez comenzó 38 38 5 39 si esta se prolonga estos 5 días o un sexto día ya es el momento de consultar obligatoriamente si esa fiebre se acompaña de alguna otra queja un dolor de oídos por ejemplo hay que consultar si ese paciente al séptimo día todavía no se levanta y no reasume sus funciones normales pues también hay que preguntarse si está ocurriendo algo más raro también hay que tomar en consideración dos aspectos importantes el niño tiene derecho hasta hace un par de meses a 6 8 catarros en el año desde hace unos dos meses para acá ya comienzan a escribir que ya tiene derecho a 10 catarros en el año por lo tanto que algo está cambiando también o en el medio ambiente o en nosotros en nuestra capacidad defensiva o los virus también están cambiando la otra situación es de que siempre tenemos que tomar en consideración quien nos pasó la infección viral si es que se trata de una infección viral si yo tengo en mi grupo familiar alguien que llegó con catarros pues casi con 100% de seguridad que en el transcurso de las próximas dos semanas todos en la casa van a ir cayendo progresivamente con el catarro dependiente del que lo llevó pero si en ese ínterim también aparece un foco en la escuela del niño o en el colegio del otro pues entonces entramos en un círculo vicioso en donde si se trata de virus diferente pues todos lo van a tener si es el mismo virus pues ya lo adquirió en su casa esto es bien importante porque cuando están los niños en la guardería o en los primeros años escolares los padres de familia hasta quieren sacarlos de la guardería o del colegio porque muchos se enferman yo insisto en decir que a eso los enviamos a que aprendan a comportarse a leer a escribir a convivir y también que aprendan a conocer los diferentes virus que se mueven en la comunidad de tal forma que lleguen a edades mayores ya como personas sanas con capacidad defensiva suficiente como para defendernos de todos estos virus que toda la vida nos van a acompañar y ya cuando llegamos a edades un poco mayores como la mía y más mayores como la de algunos otros pues tendremos conocimiento de otros tipos de virus y estaremos en condiciones muy diferentes para podernos defender excelente bueno muchísimas gracias doctor vamos a una pausa comercial y volvemos con más de salud pero antes la siguiente cápsula el doctor Héctor Guidos alergólogo nos habla sobre las manifestaciones alérgicas que tiene el sistema respiratorio hola buenas tardes amigos soy Héctor Guidos soy inmunólogo clínico y alergólogo pediatra y este día vamos a conversar acerca de las manifestaciones alérgicas del sistema respiratorio bueno para hablar de las manifestaciones alérgicas del sistema respiratorio tenemos que recordar que principalmente nos estamos refiriendo en esta cuestión acerca de la rinitis alérgica y del asma en cuanto a la rinitis alérgica recordemos de que esta es la disposición usual que nosotros vamos a ver en el examen físico acerca de la nariz y de los senos paranasales y cuando existe de trasfondo un padecimiento alérgico nosotros siempre vamos a ver a un paciente que nos consulta con abundante congestión con abundante secreción usualmente transparente y que suele tener síntomas de bloqueo persistente nosotros lo definimos como aquellos síntomas que se presentan por lo menos cuatro días de los siete días de la semana y es muy peculiar que el paciente nos refiera de que presenta estornudos en salvas en determinados momentos del día suelen aparecer estornudos uno detrás de otro el otro tipo de enfermedad que tiene mucha relación con el espectro alérgico es el asma cuando nosotros tenemos un alergeno que es una proteína que provoca una reacción exagerada en el paciente alérgico y ese alergeno entra a nivel del bronquio o de los bronquios los terminales entonces aparece una inflamación como ustedes están viendo acá esa inflamación condiciona que aumente la producción de moco aparece broncoconstricción y por consiguiente va a aparecer el típico chillido de pecho el cansancio y va a aparecer también la tos que son los rasgos cardinales de este problema soy el doctor Héctor Guidos inmunólogo clínico y alergólogo pediatra esto fue para Salud TV nos vemos en la próxima Estás viendo Salud TV Bueno, buen provecho usted que está almorzando gracias por permitir estar ahí acompañándole estamos hablando del resfriado común y se incorpora a nuestro staff de médicos invitados la doctora Nancy Carolina de Umaña pediatra ¿qué tal doctora? ¿cómo está? Hola doctora muchas gracias por la invitación nuevamente estoy feliz de estar nuevamente con ustedes hablando de este tema que tanto nos afecta a nuestros niños ¿verdad? como es el resfriado ¿qué bebé? ¿qué niño? no se enferma de un resfriado y nos saca carrera ¿verdad? Y a eso imaginemos cuando las casas donde hay más de uno dos, tres niños y todos están pequeñitos es una sola una sola crisis la que tenemos Sí, comparten como comparten todo ¿verdad? dicen hasta los mocos comparten comparten hasta los mocos literalmente Doctora, hablemos un poco de las edades en las que los bebés y los niños son más susceptibles y las estaciones en el año en las que en nuestro país ustedes han visto que definitivamente son las que más nos pegan pues definitivamente los bebés son las personas más susceptibles en el aspecto en que son los que más se complican ¿verdad? porque su sistema inmunológico no está desarrollado del todo más sin embargo hay ciertos factores que tienen una influencia la lactancia materna es importante ¿verdad? un bebé que es alimentado con lactancia materna los primeros seis meses las defensas de la madre se transmiten al bebé a través de la lactancia materna y esto en cierta medida hace que la incidencia de las enfermedades respiratorias sea menos y si estas ocurren las complicaciones son menos también ¿verdad? así como también eso es con respecto a los que son más bebecitos a los lactantes pero la frecuencia con la que se enferman aumenta ya en la edad preescolar ¿verdad? años de tres cuatro años seis años que ya empiezan a ir a los kinders como el doctor ya mencionaba ¿verdad? que es un lugar en donde se encuentran con los virus de una familia con los virus de la otra y los virus de la otra y los virus de la otra familia entonces la incidencia de las infecciones respiratorias en esta edad es más frecuente aunque la complicación gracias a Dios es menor ¿verdad? por la edad del niño ya es un poquito más grandecito ahora con respecto a la época del año pues la temporada ya lluviosa es cuando se ve el ascenso ¿verdad? los picos epidemiológicos se ve que que tienen que tiene su su ascenso en estas épocas del año y se puede evidenciar en todos los hospitales ¿verdad? en donde la consulta realmente aumenta la gran demanda es por las enfermedades respiratorias de todos los niños y las complicaciones que tienen a esta edad principalmente los niños que se ven cansaditos ¿verdad? algunos llegan con broncoespasmo bronquiolitis neumonía que son las diferentes complicaciones que se pueden presentar en estos niños entonces esta época del año es la que más afectada se ve por las infecciones respiratorias muy bien y ya que me le tiró la pelota al neumólogo vamos a preguntarle al doctor Vialta Barberena ¿qué pasa? ¿qué niño es el que más se va a complicar con una de estas patologías un resfriado común que de pronto me puede llegar a una neumonía? bueno desde el punto de vista de complicación de sistema respiratorio realmente desde la nariz hacia arriba puede complicarse con una sinusitis como una respuesta inflamatoria digamos muy intensa que produce obstrucción de los conductos de drenaje por lo tanto puede haber obstrucción y digo esto porque cada vez que hay una obstrucción al flujo normal de nuestro moco esto puede favorecer mecánicamente así como también favorecer propiamente la dinámica del moco el implante de otro tipo de gérmenes puede ser bacteria o puede ser hongo bajando entonces hacia la traca y los bronquios aquí sí si un paciente tiene una predisposición particular para desarrollar un broncoespasmo pues hará un broncoespasmo si me hubiera preguntado hace 30 años yo diría que eso se llama asma actualmente podemos hablar de que si existe el componente de la hiperreactividad transitoria que el paciente puede presentar un broncoespasmo porque el virus produce un bloqueo a nivel de su receptor que abre el bronquio esto hace entonces que el paciente pueda presentarse como cansadito y parece como un verdadero asma entonces el asmático si tiene de por sí mismo una oportunidad mucho mayor de complicarse con una crisis de asma una crisis de asma es la exacerbación de síntomas aumento de los síntomas que aún ponen en peligro su vida y eso es diferente a que pueda pronunciarse o pueda desarrollarse hacia una anemonía que ya sería la inflamación propia del pulmón aún más si consideramos que una infección viral va a desencadenar una inflamación general porque el que se inflama o se enferma no es solo la nariz se inflama y se enferma el paciente por lo tanto todo el sistema está inflamado ¿para dónde va a tomar? bueno aquí decíamos si evoluciona bien entre 5 días puede comenzar a haber mejoría de los síntomas 5 o 7 días diríamos que se prolongó ya 2 semanas no es que sea del todo raro pero sí esperaríamos que ya vaya poniéndose en buenas condiciones ¿cuánto va a durar el proceso inflamatorio? yo me atrevo a decir que en 6 o 8 semanas el sistema volverá a su estado normal mientras tanto toda persona puede ser susceptible de algo que pueda ocurrir en el camino y eso dependerá de la alteración estructural que el mismo virus haya producido en los diferentes niveles del tracto respiratorio desde los senos paranasales hasta el pulmón mismo ¿y si la mamá o el papá o alguien se le ocurrió darle antibiótico a este niño? ¿qué sucede con ese virus doctor? bueno el antibiótico no le va a producir ningún efecto al virus por definición se va a producir impactos en primer lugar en su flora bacteriana que en cuanto disminuirlo alterarla en segundo lugar va a promover las chances de que en futuras infecciones que sean realmente bacterianas y se necesite de la actividad del antibiótico emerge la resistencia la capacidad que tienen las bacterias de evadir la acción de los antibióticos y de forma importante recordar que todos los antibióticos como la mayor parte de medicamentos son químicos y tienen efectos colaterales tienen efectos tóxicos y tienen situaciones que pueden repercutir en forma negativa en la salud de alguien así que no solo no son necesarios los antibióticos en estos casos en donde no hay una clara indicación sino que también pueden tener un efecto dañino sobre el paciente ¿Mutan los virus doctor por causa de los antibióticos? No, no por causa de los antibióticos No, no no por causa de los antibióticos mutan en presencia de antivirales y por otros factores relacionados pero no por los antibióticos realmente el virus ni fu ni fa los antibióticos Pero al niño sí así que por eso mismo no estoy inventando no le estoy dando antibióticos si no se los ha indicado a su médico porque la gran mayoría ya hemos hablado de estos procesos son virales y son autolimitados pero ¿Qué les parece si ahora conocemos cuál es la velocidad de un estornudo? ¿Sabía usted cuánto resfriado es el promedio en un adulto? ¿Y por qué decimos salud o Jesús cada vez que estornudamos? Veamos eso en las siguientes curiosidades acerca del resfriado y luego volvemos Este día te presentamos datos curiosos sobre los resfriados Se calcula que los humanos padecemos entre 2 y 5 resfriados al año por lo que cuando cumplas 75 años habrás tenido alrededor de unos 200 resfriados y habrás pasado entre 2 y 3 años tosiendo y estornudando Este último es uno de los síntomas más característicos del resfriado y la principal forma de contagio que puede alcanzar la increíble velocidad de 150 kilómetros por hora y recorrer entre 2 y 3 metros de distancia y aunque lo intentes jamás lograrás estornudar con los ojos abiertos es imposible Finalmente ¿Te has preguntado por qué decimos Jesús o salud al estornudar? Los egipcios por ejemplo creían que estos eran advertencias divinas Si lo haces por la tarde es sin duda un buen augurio pero si lo haces por la mañana era algo muy negativo Para los griegos era habitual decir vivid que Júpiter te conserve Costumbre que cambió con los primeros católicos que ante cualquier estornudo pronunciaban de inmediato Jesús porque se suponía que era el inicio de una enfermedad y se buscaba así protección Estás viendo Salud TV Bueno, continuamos con nuestro programa ya escuchamos esas curiosidades acerca del respiro común muy interesantes Ahora bien yo tengo una pregunta para acá para nuestros doctores a ver quién me la responde ¿Qué pasa? Porque a veces los niños cuando estornudan hay niños que les sangra la nariz o que por la noche encuentran los papás o en la mañana encuentran la almohada manchada de sangre ¿Qué pasó? ¿Realmente es por la fuerza del estornudo doctor? Es fragilidad capilar del plexo de ahí de la nariz Yo veo muchos pacientes que tienen bueno, cuando hablamos de la piel decimos es que tiene eso está a flor de piel entonces aquí es a flor de la mucosa son los capilares que están demasiado superficiales y hay que advertir no hay necesidad de estarse sonando es con esa fuerza hay que considerar que usted este piquito es la nariz pero el moco está en toda esta cámara usted está peleando con esta punta y esa puntita usted hasta se mete el papel higiénico para romperse la única barrera de defensa que tiene que es el moco y la mucosa cuando los vasitos están ahí esa misma acción hace posible romperlos y viene el flujo de sangre ¿Cuándo hay que afligirse entonces? por el sangramiento cuando no lo puede parar apretándole la nariz esa es la única es la única muy bien me parece doctor Panameño háblenos un poco para que nuestra población entienda cómo funcionan las vacunas contra la influenza contra la gripe si bien importante esta pregunta porque algunas veces me dicen los pacientes de la oficina mire yo me vacuné contra la influenza y aún así me dieron tres catarros ya no me vuelvo a vacunar y una gripe bien la vacuna que nosotros utilizamos aquí que tenemos disponible en nuestro medio porque hay varios tipos pero la que actualmente utilizamos está compuesta de fracciones de virus que son producidas a través de un complejo mecanismo que utiliza un huevo de gallina y la clara específicamente el huevo de gallina entonces ahí se crían los virus luego se someten a un procedimiento parecido a licuarlos se centrifugan y se obtienen ciertas fracciones del virus y estas fracciones son las que están contenidas en la vacuna dicho sea de paso habitualmente habíamos tenido vacunas con tres componentes virales dos componentes para virus tipo A siempre H1N1 y H3N2 y un componente B desde hace algunos años tenemos disponible una vacuna tetravalente que además de los que mencioné incorpora un segundo virus tipo B esta vacuna se suministra de forma intramuscular y entonces mediante un complejo mecanismo que dura 14 días por lo menos genera engaña a nuestro sistema inmune le hace creer que estos cuatro virus están presentes y entonces comienza a producirse una serie de anticuerpos y estos anticuerpos que son de diferentes tipos pero principalmente neutralizantes van a hacer con que cuando nosotros nos exponemos al virus salvaje que es el que en diferencia al virus vacunal son reconocidos y inmediatamente neutralizados pero recuerda tarda 14 días entonces la protección el índice de protección va de un 70 a un 90% que coincidan las cepas virales contenidas en la vacuna contra las que van a circular en cada temporada en Centroamérica la temporada de influenza suele comenzar con las lluvias tenemos un pico comenzando en mayo que se extiende hasta junio o julio que es lo que hemos visto y se produce un segundo pico aproximadamente entre octubre y noviembre entonces la vacuna debe implementarse a partir entre marzo y agosto son los el periodo apropiado para vacunarnos pero que pasa si yo comienzo a vacunar o me vacuno en el tiempo en donde ya está circulando el virus si yo me expongo al virus este tiene la capacidad de generar enfermedad en mi persona en un periodo que va de 24 horas a 7 días y si yo me aplico la vacuna la vacuna no me va a proteger antes de 14 días quiere decir que si yo ya me expuse o me expongo a el virus en esto durante estos 14 días es muy probable que a pesar de haber sido vacunado desarrolle la enfermedad de ahí viene el problema de que muchas veces dicen yo me vacuné y después de la vacuna me dio la peor gripe de toda mi vida y fue la vacuna entonces no es esta la situación sino que resulta que hay cuatro preguntas importantes cuatro situaciones importantes con qué me vacuno cuándo me vacuno cómo me vacuno y a quién vacunar y entonces estas cosas son las que van a llevar para que nos proteja apropiadamente la vacuna muy bien bueno muchas gracias doctor por la explicación vamos a ver a la doctora Roxana Screech Delinky pediatra nos da consejos en nuestra sección de terapia en casa cómo manejar un resfriado desde nuestras casitas ya volvemos buenas tardes amigos de salud TV soy Roxana Screech Delinky tu pediatra esta tarde en terapia en casa vamos a hablar acerca de los cuidados cuando tenemos un niño con gripe o resfriado cuando tenemos un niño con gripe o resfriado el paso más importante es abrirle la vía respiratoria humedeciendo las secreciones de las fosas nasales con solución salina y aspirándole con una perilla de goma si el niño es mayor de 2 años puede enseñarle a sonarse suavemente la nariz obstruyendo una fosa nasal y haciendo que sople varias veces por la fosa nasal que tiene abierta y ayudándole a sacar las secreciones posteriormente repita con la otra fosa nasal y límpiele con toallitas húmedas o papel desechable para evitar más contagio el segundo paso es beber abundantes líquidos tibios en los menores de 6 meses agua, leche o suero oral y en los mayores de 6 meses también le puede ofrecer suero oral sopas, atoles y té y otras bebidas que le ayuden a hidratarse y ayudarle también a fluidificar las secreciones para que las pueda eliminar más fácilmente el tercer paso es la prevención lavándose las manos con abundante agua y jabón también puede evitar contagiarse de gripe usando mascarilla usando pañuelo desechable y evitando el contacto con gente enferma con gripe para finalizar le aconsejo que si tiene síntomas de gripe consulte tempranamente para hacerle un diagnóstico tratamiento adecuado y para enseñarle las señales de alerta para evitar una complicación por ejemplo si el cuadro se le hace más de 5 días de evolución o si el niño se está viendo más enfermo también recuerde que debe vacunarlo contra la influenza cada año soy Roxana Skrish de Linke tu pediatra para SaludTV Estás viendo SaludTV bueno y continuamos con nuestro programa Resfriado Común por ahí escuchamos leímos o vimos en algún lado que es mentira que porque yo no abrigue a mi hijo en la noche se va a enfermar o se va a resfriar ¿qué le podemos decir a la gente doctora? bueno realmente la forma en como se transmite el resfriado es a través de la gotita de Flush o las manos contaminadas cuando nos unamos los virus quedan o también puede ser por los objetos que queden contaminados siempre la entrada del virus es a través de las vías respiratorias realmente entonces no es por la piel no es por exacto entonces realmente no tiene que ver que sea un el niño haya adquirido un resfriado por abrigarlo o por no abrigarlo ¿verdad? usualmente hay algunos tipos de alergias y pueden haber algunas rinitis relacionadas a los cambios de temperatura que la dan moquitos cuando se pone helado pero no es necesariamente un resfriado el resfriado como tal la infección viral es a través de las vías respiratorias y se transmite a través de estas gotitas partículas pequeñas de saliva que salen cuando hablamos cuando se estornuda ya escuchamos la velocidad a la que van exacto entonces es bastante fácil la transmisión así muchas veces se asocia a que se abriga o no se abriga se pone gorro o no se pone gorro pero realmente no la forma de transmisión ya está bien establecida ¿verdad? entonces es esa es a través de las pequeñas partículas de los virus que están en las gotitas de saliva que nosotros ni nos percatamos cuando las cuando las respiramos ¿verdad? muy bien doctor ¿y qué hay de las cositas heladas? que si tiene gripe no coma sorbete no coma minuta no coma nada helado yo opino que no hay necesidad de andar con tantas cosas prohibidas o no sino que hay que estar atento de que el niño no me contagia a mí y que no contagia a los demás todas esas cosas del sorbete desafortunadamente siempre que hay una complicación la asocian con algo de esto y entonces se crea como una una sensación de culpabilidad que se mantiene históricamente pero tomar líquidos por la vía que sea en la forma que sea ahora bien ¿me ayuda o no me ayuda lo frío o lo caliente? al revés ¿me enferma lo frío o lo caliente? yo prefiero hablar de ¿qué es lo que más bien me podría hacer? pues hoy está de moda tome líquidos calientes y si puede tomar una tacita de agua caliente en la mañana y le eche un poquito de limón y le aplica un poquito de miel pues parece que ahora está de moda que eso protege contra el catarro si no le hace daño úsalo en cuanto al sorbete no hay que privar al niño de una de un deleite creyendo que así voy a evitar un catarro porque no es realmente así o que voy a evitar una complicación la complicación en mi opinión la que se va a dar se va a dar y no va a ser por sorbetes doctor ¿a quién no debo vacunar doctor Panamello? bien personas que hayan desarrollado que hayan antecedentes del síndrome de Guillain-Barré es una de las contraindicaciones más importantes alguien que haya tenido una situación de alergia ante una aplicación de una vacuna de esta naturaleza y personas alérgicas al huevo de gallina nunca debemos vacunar a nadie que tenga fiebre y fíjese bien no le dolen que tenga resfriado que tenga fiebre la comunicación es fiebre si usted tiene fiebre por la causa que sea no se vacune pero esas son las reacciones adversas de las vacunas bueno hablando de de influenza la más importante que se ha dado en algunos años cada vez más rara es el síndrome de Guillain-Barré verdad que sobre todo en 1976 una situación que hubo en donde se aplicó a la carrera como sucedió en 2009 sin vacunas sin pasar por todo el proceso de aseguramiento de calidad hubo una situación de esta y siempre hay un riesgo de eso también pueden causar un leve dolor en el área de aplicación y algunas veces fiebre muy pocas veces esos son los riesgos más de efectos colaterales de la vacuna de influenza particular existen otras que tienen otro tipo de problemas por ejemplo la famosa DPT en los niños que va a causar fiebre irritabilidad pero esto pocas veces va a llegar a una situación de gran importancia muy bien el doctor dijo no vacunar con fiebre reacciones de fiebre hemos mencionado la palabra fiebre muchas veces y eso me traje a la cabeza aquella sensación que las madres tienen muchas veces de que nacieron con un termómetro en la mano verdad entonces como saber si tiene fiebre el niño tendrán realmente podrán percibir cuántos grados doctora que les vamos a recomendar a esas mamás pues lo más recomendable es tener un termómetro digital verdad porque a veces los que tienen la columna de mercurio que son los de vidrio o pueden romperse verdad con un bebé cuando estamos forcejeando por tenerle el tiempo necesario para que para que funcione entonces lo mejor es hacer una pequeña inversión en un termómetro digital y que la mamá explicarle cuando ya pasa de 37.5 ahí entonces que le marca ahí 37.5 entonces usted ahí hasta el termómetro tiene unos soniditos para indicar que ya se retira y ahí es fiebre de lo contrario puede sentirlo caliente frío pero si no pasa de ese valor no no es no es fiebre muy bien doctor su mensaje final a la población rapid uno compra el termómetro para tomar temperatura dos de abundantes líquidos tres no le tosa enfrente de la cara al niño ni a dos metros quítese cuando alguien estornuda use mascarilla lávese las manos y no se ande tocando la nariz ni se la ande esculcando cuando tiene catarrón y no me de la mano sino que acá o a lo mejor abráceme muy bien bueno muchísimas gracias se nos termina el tiempo espero que le hayan servido todos estos consejos todo lo que hemos aprendido esta mediodía gracias doctora Nancy doctor Conomeño un gusto gracias doctor Vialta gracias a ustedes el día de mañana vamos a hablar de un tema muy importante en esta época siempre pero en esta época más es el manejo adecuado de las emociones así que nos vemos mañana y por hoy una linda tarde de martes y que Dios los bendiga para prevenir los resfriados en los niños te damos las siguientes recomendaciones enséñale a lavarse las manos frecuentemente hacerlo por lo menos durante 20 segundos después de ir al baño al terminar de jugar y antes y después de comer ya que si se toca los ojos la nariz o la boca después de estar en contacto con algo contaminado por el virus se contagiará aliméntalo adecuadamente un aporte adecuado de nutrientes es la mejor forma de mejorar sus defensas una dieta rica en vitamina C es ideal para fortalecer el sistema inmunológico al igual que si todavía está en etapa lactante será de gran beneficio alargar este periodo todo lo que sea posible en el hogar se recomienda ventilar los espacios cerrados varias veces al día para renovar el oxígeno y evitar la acumulación de polvo gérmenes virus y bacterias es necesario eliminar totalmente el humo del tabaco ya que este favorece las infecciones en las vías respiratorias infantiles recuerda que si tu hijo presenta síntomas relacionados con los resfriados o cualquier enfermedad respiratoria debes consultar con un especialista e as a a a a a a a ¡Gracias!